hola amigos amantes de los vídeos como están pero se encuentren muy bien hoy presentamos un verdadero Skull Reptile pues mis amigos ya nos encontramos aquí en las instalaciones de Skull Reptile MX estamos aquí con el buen Danny mejor conocido como el fantasma ¿qué andas haciendo? a ver cuéntanos mira este hoy es este bueno voy a alimentar pero voy a alimentar algo que este que es una sorpresa ya lo habíamos mencionado sí 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 pero va a ser una sorpresa para que vean ahí lo que estamos alimentando ok y vean cuál es este pues aquí estamos vamos a dar cucaracha miren amigos aquí las pequeñas cucarachas porque ahorita en un momento van a ver qué es lo que vamos a estar alimentando pero antes de ver lo que vamos a alimentar quiero que vean qué anda por aquí miren nada más ¿qué es esto que está por aquí? es el velador ¿cómo se llama este? ¿cuál es su nombre? ¿tiene nombre? no, aún no le ponemos nombre aún no le ponen nombre sugerencias perfecto eh miren este es un tegu no sé ¿qué es teguo argentino o no? es un teguo argentino vean nada más vean nada más miren está pequeño todavía pero aún así el tamaño es fácilmente unos 50 centímetros de punta cola está impresionante el animal veanlo y es juvenil ¿ve? el tamaño del pie del Eric la cara chiquita a comparación del tamaño del animal y como les comenté está acá pequeño eh ya cuando llegan a su etapa adulta lo que viene siendo las protuberancias que tiene aquí en sus cachetes son más grandes y el animal puede llegar a ser aún más robusto pero venlo bien tranquilito agarra lo Eric cárgalo a ver queremos ver que lo cargues no lo puedo agachar ¿qué está pasando? y no pregunte por qué mira nada más qué chulada eh el único problema con estos animalitos son las tremendas garras que llegan a tener vean nada más vean qué chulada y es bien tranquilito ah mi Dani sí, sí, sí de hecho es muy inmanentable ven, venle su carita es muy suciable qué chulada eh siempre anda aquí es el que vigila aquí la es el, como dices el velador véanlo nada más eh ven su cara es un auténtico dinosaurio mi buen Eric sí, sí, sí ¿no? eh siempre es muy este mira que este está dando los besos ahí Eric mira jajajajaja que va para arriba a ver que te lo bajo güey amor de tengo agárralo, agárralo si quieres bájalo bájalo al piso para que no te no te vaya a rasguñar a pesar de que está grande y tiene sus garras ajá no son tan filosas como las de una iguana no, un varano los varanos vean aquí tengo un rasguño de un varano ahí del local pero vean tranquilito y ahorita le vamos a ofrecer a él una cucaracha pero de Madagascar ¿verdad? ok a ver vamos a mostrarle cómo come el tegu ah el tegu yo te iba a decir no, a mí no me gustan güey jajaja como las que te comiste allá ¿te acuerdas en Alemania? no, están bien sabrosas Eric ¿cómo dice por ahí? viscosas viscosas pero sabrosas jajaja a ver vamos a ver bájalo para que coma mi buen Eric bájalo queremos ver cómo caza este conmigo ponte tu guarrita mira pero bien alimentadas Mario sí para que esté a ver este tipo de cucarachas no me gustan no porque estén feas sino porque sus patas están muy este muy muy filosas ¿no? también vean ay güey bájalo ahí Eric vamos a ver cómo caza vamos a ver a ver que lo vea que vea mira ya la viña la vio es este ahorita es helado es helado es helado es helado es helado es este más en incentivo sí pero si los hacemos lo que es el camarón ajá pollo este carne de cerdo carne de res todo con su calcio también sí no rebasamos los limites tampoco pero sí un día un día sí con calcio y un día no con calcio para que para su desarrollo se sacan se saca a soldear también fortinariamente ajá y su terrarium usted está con su foco para para sus necesidades sus requerimientos quiero sentir quiero sentir su lengua ay juli casi me muerde jajaja ahí está muerde no hombre está chulo y se ve que es tranquilito el canijo veanlo de hecho por ahí he subido algunos tiktoks ajá donde estoy viendo la tele sí él está ahí ¿cómo te encuentras en redes sociales para que te sigan? estamos como schoolreptilesmx ¿en dónde te encuentran? en facebook en facebook instagram y también ahí en youtube no hemos subido mucho contenido pero vamos a empezar a retomar los videos ok vamos a dejar por aquí en la descripción de este video por todas las redes sociales del buen Dani para que vayan y lo sigan ¿verdad? sí así es en tiktok en tiktok también ahí estamos ahí como schoolreptiles ajá y como gos kagos es el page del tiktok personal y ahí subo de repente las convivencias con ellos cuando los saco diario después del trabajo a solearlos a alimentar y estar aquí con ellos pasando tiempo perfecto y de este lado ¿qué nos puedes mostrar? cuéntanos pues mira de este lado tenemos una hebra de velo por aquí hace ratito la vimos abajo creo que ya ya se escondió por ahí ya se escondió aquí está miren aquí se alcanza a ver la colita mis amigos miren es un tanto gruñona eh sí normalmente los camaleones aquí está miren los camaleones de velo sí son más eeeh 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 que otro tipo de camaleones pero miren aquí está la ventaja del camaleón de velo que es más resistente en cuestión de parámetros y pues se recomienda principalmente para principiantes recuerden pues son animales que a lo mejor no son tan recomendables estarlos agarrando pero miren aquí está la hembrita de velo y de este lado acá lo trae ah caramba y aquí está el macho ¿no? ese es un macho de velo a ver vamos a ver lo de este lado donde le den el solecito entre machos nos entendemos ah mira te quería dar un abrazo de hecho está ahorita mudando usted es mudero te quería dar el abrazo del camaleón pero nada más que este muchacho tiene las las uñas muy muy filosas muy filosas dame un besito a ver un besito con mis barbas no te notas ahí está y normalmente es lo que dicen que el camaleón de velo pues es un tanto este un poquito más uraño más uraño ve este ese nada más se acerca a uno y si quiere salir quiere andar debajo si 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 vean nada más que chulada y estos ya has logrado reproducirlos ¿no mi buen Dani? si que crees que este pues nos dieron la sorpresa hace algún tiempo hace 7 meses si una apuesta pero dije oye yo que onda este pues que voy a hacer ¿no? pues en cero si hicimos ahí una encubadora una encubadora casera del apuro ahí está la encubadora ahí está la encubadora ya les voy a enseñar más o menos ahorita cómo la generamos pero mira miren estos colombianos aquí están ya los pequeñines que ya andan por acá vean ya está este se quiere salir hermano métete métete ándale métete métete pequeñín métete por acá ándale ándale miren amigos los pequeños camaleones de velo que tengo que tuvo aquí el buen danny de school reptil vean nada más y miren aquí está su alimento un poquito de alimento ajá porque esto recuerden que diario lo estamos alimentando ahorita no le puse calcio porque el día de ayer le puse y este no vamos a saturar de calcio el sistema porque también se puede llegar a enfermar también le demos la dieta lo que es la mosca de fruta ahorita estamos haciendo ya la prueba con este con pequeña cucaracha pero miren luego vieron y este ya se acercó aquí a querer alimentarse vean ahí va ahí va ahí va ya vieron todos ahí ya vienen como la marabunta ahí viene la marabunta miren todos ya vienen a comer vean nada más ya poco a poco se van acercando ya se dieron cuenta que ahí está la cucarachita ya comió miren ya agarraron ahí órale órale ya se acercan y se acercan todos ven y ven a ver este desmadre mira todos mira tienen buen apetito hasta eso que que sus parámetros también aunque estén en el aquí se puede decir en la pos incubadora pues también tenemos monitoreando los parámetros aquí está todo miren pero miren ya todos vienen aquí a degustar su deliciosa y exquisita cucarachita vean todos ya están comiendo ahí sin ningún problema lo que hacemos lo que hacemos y muchas veces nos dicen están muy grandes pero que es lo que vemos nosotros que no rebasen el tamaño de su cabeza para que se lo puedan comer si de todas maneras yo me imagino que ellos también han de calcular cual se pueden comer pero miren ahí sacan la lengüita veste todo rápido ahorita cuántos tiras pues hasta ahorita tenemos 17 nacimientos 17 nacimientos de una apuesta de nuestra hembra reproductora de 43 43 de la apuesta lo cual unas tuvimos bajas porque ya nacieron no fértiles se tuvo que ver y algunos ya no eran fértiles los cuales ya no los incubamos así es pero miren aquí están todos los pequeñines porque llegó la hora de comer mira ese ya está se metió al plato ve cuántos sí va a pasar a repartir la cucaracha va a repartir es el de guberhill pero velo ahí andan ahí andan estos mario nosotros los preparamos porque son los que tienen menor tamaño poquito más pequeños los que han nacido ya casi al último sí y tratamos de que de que coman bien asegurarte que si no este no los dejan comer y al final se quedan sin comer se quedan más pequeñitos su desarrollo pues puede ser lento o pueden fallecer así es pero miren aquí andan los pequeñines en este lado podemos ver un terrario más grande y cuéntanos que vemos aquí fíjate que ahorita hoy a eso eso vienen a no agravar vienen a echarnos la mano así es normalmente hoy es el día de limpieza sí y este teníamos sustrato con este con este pequeño este dragóncito con este dragón barbudo ajá pero que crees que este son este este en lo particular es un poquito sucio sí porque le gusta andar rascando y cosas así ¿este es macho? este es macho mira nada más mira qué chulada qué variedad viene siendo esta es una fase nominal es nominal es una fase nominal la cual este pues mira fíjate que nosotros siempre nos ha gustado la la voy a aventar un comercial sí estoy chale pero este fuimos a comprar un alimento para nuestros cachorros ajá y la vimos en una tienda reconocida en Petco ok y este y nos ofrecieron con un buen descuento sí 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 y nos la trajimos y ve y este aquí está ¿la agarras de chiquita o ya de qué tamaño? de pues un tamaño juvenil ajá del cual ha ido creciendo aquí con ¿ya cuánto tiempo tienes? esta tiene aproximadamente seis meses seis meses de un año no entonces ya está listo para la reproducción le damos este pues también le damos este lo que son bucaracha aceitos alimento vivo y le damos este también este verduras ¿no? verdurita sí lo que es la hoja verde que le damos este sí 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 arugula y todo lo que lo que come para que su buen desarrollo y su buen crecimiento perfecto y de hecho antes no estábamos aquí ajá mira ahí ya la está te la está haciendo de tos ¿qué pasó? mira ¿qué pedo? ¿qué onda? ¿qué onda? ¿qué va a ser de jamón o qué? no creo que ya vio la hembra ¿tienes hembra? sí ¿no es hembra? ¿no es hembra? ¿no es hembra? ¿es machito? pues mira no ese al parecer es macho también ajá ese viene este de uno de fuimos a un evento ajá este buen mario sí fuimos a un evento de de los eventos que hacen en el estado de México sí de flora y fauna ok y este ¿qué crees? vi algo curioso era era cumpleaños de Jesse ajá y dije ¿qué le regalo? ¿qué le regalo? y este y esta pogonita ajá los amigos ahí de este de Dragon Factory ajá la tenían sí, sí, sí la cual este pues le faltaba este pues ustedes saben que que normalmente pues son un poco tanto territoriales ajá y este y los hermanitos le habían le habían comido un poquito la cola un cachito de cola sí sí y eso le llamó la atención a Jesse me llamó ay pobrecita mira le falta un poquito de cola ¿qué te parece si no nos llevamos no? sí y este pues no mira vamos a ver más y que no sé qué sale y regresando ajá le dije sabes que pues hace su cumpleaños para de cumpleaños de de regalo y este le digo dámela ajá y ve de hecho ahorita está en moda veanlo ahorita va a este a moda mira aquel ya se locó porque lo vio porque lo vio entonces este es macho también este es macho también con razón también se puso loco aquel vean nada más y este fíjate los colores que agarró ajá que es este pues amarilla pero tiene unos destellos naranjas está preciosa pero aquel aquel ya lo vio eh mira mira nada más ya lo vio de hecho por eso le puse aquí un pedazo de papel para que no me estuvieran viendo por qué porque al rato del estrés se lastiman si 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 y mejor este pues así lo mira está como acabando oh miren amigos vean como agarró la coloración mira porque está viendo al otro macho vean el macho al este que es un panterita este es un un ambilo vean nada más sobre bebe o triple be si 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 y este por eso aquel aquel macho de de velo ve pero ve que que impresionante eh su postura de de intimidación que tiene vean prácticamente es en este momento lo que tienes verdad si próximamente este va a ser la la segunda parte mi mario así es y este ya que tengamos todo por acá de hecho no se les olvide vamos a porque también uno de mis hobbies este pues son los acuarios los acuarios de hecho como ya lo había mencionado a eric este pues mi mis inicios en esto del ámbito de los animales fue con un acuario plantado con ese empezaste este que eric también me hizo favor de de apoyarme para la orientación y venir ¿te acuerdas? creo que viniste hace como 3 años venimos venimos aquí y estuvimos grabando por ahí algunos videitos así que no se lo pueden perder pasen de hacer una vuelta al canal para que lo chequen pues prácticamente es lo que tienes hasta el momento ahorita en este en este momento aquí si así que no se preocupen porque cuando comiences a tener más pues nos vamos a dar una vuelta para checar lo nuevo ¿verdad? claro si cuantas veces quieran este también nosotros este nos dedicamos a la venta de accesorios también ahí síganos en las redes sociales sí y este y pues posiblemente van a venir más sorpresas este perfecto ¡Suscríbete al canal!